Le damos la bienvenida a Rodolfo Trever, analista económico. Buen día, Rodo, ¿cómo estás? Buen día, Leila, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, te convocamos porque no entendíamos bien qué pasaba el día de ayer, pero veíamos en redes sociales la locura, ¿no? Que se desató por el derrumbe de los mercados. Esto arrancó, si no me equivoco, con la caída de la bolsa de Japón y siguió con una fuerte baja también en la bolsa de Estados Unidos. ¿Nos cuentas un poco qué pasó? Bien, en principio arrancan estos colapsos, suelen tener raíces profundas en cuestiones mucho más amplias que en algún acontecimiento de un día. Yo empezaría, para que se entienda completamente, empezaría explicando que hace ya varios años en el mundo, producto de una caída hegemónica de los Estados Unidos y producto de un crecimiento del multipolarismo, de que se empezaron a hacer reglaciones comerciales en otra moneda por el miedo de las sanciones unilaterales que venía implementando los Estados Unidos contra países que no se alineaban absolutamente a lo que ellos determinaban. Esto hizo que muchos países del mundo empiezan a decidir negociar con otras monedas y, por lo tanto, sacaron de sus reservas en sus bancos centrales los dólares y empezaron a incorporar monedas de otros países para hacer esos intercambios. Cuando en vez de tener todas las reservas en dólares empezó a tener canastas de monedas de distintos países, hubo un excedente, los dólares se volvieron a Estados Unidos y hubo un excedente de liquidez de dólares en el mundo. Por eso la deuda que le dan al gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, por eso arrancan nuevos mecanismos de intervención imperialista financiera en otros países, en distintos países del mundo. ¿Para qué? Para profundizar la dependencia en los países donde ellos pueden profundizar la dependencia y no en, por ejemplo, Rusia, China, Sudeste, Asiático y África, que se les está haciendo un poco más complicado. Entonces, pierden mercados y profundizan, por un lado pierden mercados y por otro lado profundizan la dependencia en países que tienen dominados, por ejemplo, Argentina. Este contexto de exceso de liquidez de dólares hace que la economía de Estados Unidos tambalee. ¿Por qué? Porque empieza a haber inflación en Estados Unidos. En los últimos 30 años hubo poca inflación y en los últimos 10 años, todos los años hay un índice superior al 3% y ahora se está estabilizando alrededor de un 5% anual. Esto para Estados Unidos es un índice de inflación alto. Sumado a eso, sumado a eso por los altos gastos militares de las inversiones, de las intervenciones extranjeras en Ucrania, también en Israel, porque le giran y todo su aparato armamentístico está puesto al servicio de Israel, esto le genera que además de tener inflación, ahora empezaron a tener índices económicos que conducen a una recesión, que muestran que hay un camino, que están cercanos a un estancamiento económico y a una recesión. Estos datos, que yo te lo estoy diciendo y que transcurrieron a lo largo de varios años, son datos que al mercado le empiezan a hacer ruido y le empiezan a generar, al mercado global empiezan a hacer ruido y a generar incertidumbre. Entonces, cuando sale el dato de que Estados Unidos está por entrar en recesión y esto genera que uno de los grandes inversores del mundo, pero que también está influyendo fuertemente Japón, desarma sus posiciones, desarma su cartera, sus activos, sus bonos, los vende y los saca de dólares, bueno, genera que el mundo del mercado, que son más o menos todos los actores en todas las bolsas, los mismos actores en todas las bolsas del mundo, empiezan a hacer, por reflejo, empiezan a hacer lo mismo. Y esto genera colapso. Esto genera colapso en Japón y genera que las bolsas del mundo caigan. Ahí, por producto del miedo, de la especulación, de estos datos que se van asentando como una suerte de caída de los Estados Unidos en el mundo financiero, tiene como una consecuencia estos colapsos que son caídas fuertes, que después se recuperan, pero en la tendencia en los años vamos a ver que estas crisis de los mercados que tienen sus activos dolarizados, porque lo que hay que decir y lo que no se dijo en ningún otro medio es que no es una crisis del mundo financiero, no es un crack bursátil, es una crisis del dólar. Es una crisis del dólar. Porque solamente tambalearon las bolsas que tienen sus activos casi netamente dolarizados. Bueno, qué importante esto que marcás y hablabas además de la posibilidad de recesión de Estados Unidos en un futuro próximo. ¿Qué impacto puede tener en países tan dependientes como el nuestro? Porque el gobierno lo que salió a decir ayer es no, nosotros como tenemos cepo pudimos salir ilesos de todo esto. ¿Es así? No, en realidad no sale ileso en el caso de que se profundice esto y las caídas de los bonos en dólares se dé en todo el mundo. Esto porque duró solo un día, pero si la tendencia continúa lo que va a suceder es que los bonos en dólares van a caer en su precio. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, la Argentina tiene 10.000 millones de bonos en dólares. Entonces, si 10.000 millones de dólares valen 2, tiene 20.000 millones de dólares. Ahora, si los 10.000 millones de bonos el día de mañana pasan a valer 0,5, entonces la Argentina está perdiendo tres veces su tenencia en dólares. ¿Por qué? Porque las reservas del Banco Central de la Argentina están principalmente en bonos dolarizados, no están en dólares líquidos, en dólares billetes. Están en bonos. Entonces, si caen los bonos en el mundo, no llegó a suceder eso, pero si la tendencia continúa y caen los bonos dolarizados en el mundo, la Argentina pierde reservas. Entonces, si pierde reservas, se agrava el conflicto de la necesidad de divisas y por lo tanto promovería una urgente devaluación para equilibrar las cuentas. Si vos perdés muchos dólares, inmediatamente aumenta el tipo de cambio, se genera una devaluación. La Argentina puede entrar en eso si Estados Unidos continúa en este ciclo de gastos extraordinarios en intervenciones extranjeras y sigue perdiendo mercados en el mundo. ¿Por qué? Porque Argentina, hacer una economía que está como una especie de neocolonia de los Estados Unidos, está arrastrada a los destinos que ese imperio tenga. O sea, el destino de Estados Unidos es el destino de la Argentina mientras estemos totalmente alineados para con ellos. Bien. Bueno, como siempre clarísimo, Rodo, te agradecemos mucho tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Leila. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias.